¡Oye! ¡Espera! ¡Cometa! ¡Profesor! ¿Cuántas veces debo decirte que te portes bien? Una niña como tú pertenece a la Tierra. ¡Y espero no hagas travesuras! ¡Si las haces, te castigaré! ¡Fuera! ¡Señorita Cometa! ¡Señorita Cometa! ¡Señorita Cometa! ¡Señorita Cometa! ¡Señorita Cometa! ¡Señorita Cometa! ¡ Meta! ¡Señorita Cometa! ¡Suscríbete! ¡Fuera! ¡Gracias!